Buenas, ¿qué pasa teticos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, hoy os traigo una nueva reacción, Enrique y Cruz Cafuné, mis doce, mi gente, nuevo single de Enrique y esta vez un feat con Cruz Cafuné. Creo que no forma parte de ningún álbum, ningún proyecto, es un single así suelto, ya ha sacado un par de singles más, el de sí, por ejemplo, bastante duro. Y nada, vamos a ver qué tal, me lo habéis pedido bastante, creo que Enrique está consiguiendo un sonido que pocas veces se había visto aquí en España, la verdad. A mí me parece guay porque el chaval además me ha parecido siempre a los mejores productores de España y como él se produce sus propios temas, hermano, pues supongo que está ahí madurando su sonido e intentando conseguir algo que concuerde con su movida y sobre todo que yo, la verdad, no había visto mucho aquí. En Twitch reaccioné a sus dos últimos trabajos y nada, vamos a ver ahora con lo que nos sorprende, mis doce, que la verdad que el título no lo comprendo muy bien. A ver si cuando suene el tema lesbillo al suaj. Lo de siempre, gente, suscríbete si no estás suscrito, déjame un like y un very good comentario. Vamos a ver qué es lo que es. Me ha adelgazado mucho el iPhone y me reconoce a un flex bastante potente. Yo, la verdad, nunca he estado gordo, ¿no? Pero conozco mucha gente que llega a un punto de su vida que dice, hermano, yo ya no quiero estar más así, vamos a ponernos las pilas. Y, bro, cambian totalmente, pero no solo ya su físico, sino también su mentalidad y todo. Y es un flex guay. Y lo de mis doce no lo comprendo, ¿no? Porque sería como sigo en mis trece, ¿no? La expresión no es que sigo en mis trece, no, como soy muy cabezón, sigo en la misma. Que también la portada es curiosa, ¿no? Porque es como una cama así, como con una pesa. Aquí como en un altavoz, parece donde Goku entrenaba, ¿no? Pilísima de tiempo para enfrentarse con quien se tuviera que enfrentar. No sé, la verdad que no pillo mucho lo de mis doce. No sé a lo que se referirá, si alguien lo sabe, que lo diga. Y a lo que sí voy es que... Este chaval suena muy fresco. No contesto, no regalo publi. Esa me ha encantado. Y esa, hermano, tiene toda la razón del mundo, rollo. A la gente que te tira. O, bueno, a la gente que le quiere que la publi gratis. Es que no sé por dónde va. Pero sobre todo a la gente que te tira, bro. No le responde. Eso es publicidad gratis. Eso es lo que la gente quiere. Y yo muchas veces peco también de eso. Que, por cierto, si lo acabas de poner en el Twitter ahora mismo, ahora mismo. Ah, pues, oye, las marcas que me estáis mandando a casa ahora. ¿Qué pasa? O sea, muchas gracias, pero ¿qué pasa? Llevo todo el año sacando como cosas. Y me tiráis ahora que saco un tema con Cruz Cafune. Eso ha sido un barrón. Ese tuit ha sido un barrón, la verdad. Solo somos dos y ella no va a ser la bad bitch. Porque la bad bitch quiere ser tú. Bueno. Uy, las galletas príncipe, qué buena. Bro, están sacando un sonido chulo, la verdad. Gente como Enriquei, como Avil, como Cruzi, como Easy S también. Están sacando un sonido chulo, la verdad. A mí la verdad que pienso que esta nueva wave va a traer muchas cosas buenas. Y creo que el disco de Avil va a ser bastante, bastante duro. O sea, la actuación suya en el Riverland fue una loquera. ... Dice que sigo mis 12 perros. Que sigo mis 12 perros. Flossing en el coche. Lleno la bolsa de puertes de udos. Que sigo mis 12 loca. Que sigo mis 12 loca. Cosi y super cosi con mi. Ok, ok. 12 meses sin beber ni mi ex me reconoce, super cosy, super groggy, corto el sespes y pintose, no tengo ra... 12 meses sin beber ni mi ex me reconoce, buen flex también, buen flex también, es súper complicado tirarte 12 meses sin beber, o sea, sin beber nada de alcohol, yo diría que prácticamente imposible, si además eres rapero, no sé, lo veo muy imposible, ni mi ex me reconoce mucho. No se reconoce, super cosy, super groggy, corto el sespes y pintose, no tengo rayas ni sojaos, tengo un risk de dioses, fiesta en la piscina de una actriz que se me olvidó el nombre, hey. No es Pokémon, mami, pero el dealer uso corte, no es blockchain, mami, pero están linkados los bloques, no es un bar, pero en el local hay 10 extractores, no es un Tesla, pero en el coche hay cargador. Ese trozo ha sido duro, ese trozo ha sido duro, dice, no es Pokémon, pero el dealer uso corte, que corte era con movimiento a los Pokémon, y pues ya sabes por lo que usó el dealer corte, ¿no? Te han dado, te la han dado trucadita. Luego ha dicho, no es un Tesla, pero en el coche hay cargadores, ¿no? Supongo que, ¿no? De una Glock. Y ha habido otra que no... Bueno, a ver. Ha habido cuatro. Ah, no es blockchain, pero están linkados los bloques, blockchain, que es la movida esta de Cristo, ¿no? Y todo eso, y metaversos, y esas cosas que no sé si siguen prosperando. Dice, pero están linkados los bloques, ¿no? Pues yo qué sé, bloque de piso a bloque de pisos, cuando están linkados, pues por cosas de dealing, ¿no? De drogas. Yo sé, supongo que es por, ¿no? Por movidas de interiores. No se está hundiendo, pero salva vida el bote. ¿Por qué puede ser eso? Un bote en el que metes pasta, ¿no? O un bote de pastillas puede ser también, ¿no? O un bote donde metes la hierba. No sé, podría ser cualquiera de las tres. Sigo mi doce, sigo mi doce, sigo mi doce, ok. Mi doce, sigo mi doce, sigo mi doce, sigo mi doce. Ok, 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 Enrique, sigo mi... Wow, 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 wow. Qué pasada de... Me gusta mucho cómo produce Enrique, tío. O sea, desde muchísimo antes que fuera rapero, este chaval le puso el sonido al comienzo de Cecilio, tiene una misstape con John Biff, No Loom Misstape, que mucha gente ni la conoce, escuchárosla, está muy guapa. Y a pilísima de peña, hermano, de los comienzos del trap. O sea, ¿cómo era su grupo, tío? Que no me acuerdo. No sé cuánto mob, ¿no? Joder, ahora no me sale, tío. Que estaba el Mishy también. No me acuerdo. No me acuerdo, pero bueno, que es lo que he dicho, hermano, que están sacando un sonido muy chulo, muy nuevo. Y creo que va a dar muchísimo que hablar. Y este tema me parece bastante duro, el trozo del Cruzi. Este tema lo podría haber metido fácil en... Yo qué sé, me muevo con Dios, ¿no? Va un poco así, en esa misma wave. Es muy guay, la verdad. Muy chulo. Así que, nada, mi gente, decirme qué os ha parecido. Si os ha gustado la reacción. Y lo que no sabía, lo de mis doce y eso, pues que si me lo podéis explicar, pues que me dejéis un comentario. Suscríbete, dejadme un like, un comentario. Y nos vemos en un nuevo vídeo. Seáis buenos, pasan cosas.